¿Cuáles son las actividades de la UET? Bueno, las actividades de la UET han sido muchas y muy variadas. Yo creo que un evento que ha tenido mucho impacto ha sido el World Telecom Policy Forum. ¿Por qué? Porque ha sido el primer evento en el cual los representantes de las industrias y del público han podido participar. Entonces, creo que eso ha mejorado mucho el diálogo entre todas las partes que están interesadas en las telecomunicaciones hoy en día.